Azoprocota de verdad es una historia que nos motiva mucho y además que es una buena muestra en el trabajo que la Cámara de Comercio hace por las asociaciones de productores en el departamento. Azoprocota empieza como una chispa de diferentes productores que cada uno tenía su huerta y con acompañamiento de la Cámara de Comercio de Bogotá logramos motivarlos a que crearan una asociación y a que formalizaran esos canales de comercialización para poder vender más y tener más beneficios para esos productores. Digamos que lo más gratificante es ver cómo hoy en día cada uno de los asociados hace las cosas con mucha pertenencia, con mucha alegría. A pesar de, pues ustedes saben, en la vida de todos tenemos altas y bajas, lo mismo en las organizaciones, pero a pesar de todo todos manejan una muy buena actitud y eso se ve reflejado en los productos, en la atención, en el servicio que presta Azoprocota. Pero no nos quedamos ahí. Azoprocota fue uno de los primeros casos en los cuales la Cámara de Comercio y Asistencia Técnica Directa, en lo que en el sector agropecuario se llama las BPA, las Buenas Prácticas de Agricultura, y eso lo fueron evolucionando, por supuesto, a la producción más limpia. No solo Cota, no solo el país, sino el mundo entero hoy en día tiene que voltear los ojos al campo y ver que hoy en día hay muchas amenazas que están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Entonces, que sirva este espacio para hacer nuevamente una invitación a todas las personas que se quieran vincular al campo. Al final los protagonistas son estos productores del municipio de Cota, una asociación que ayudamos a constituir desde el momento cero, hace cerca ya de 12 años, y que hoy día incluso, como ustedes pudieron escuchar en este recorrido, logran exportar productos del campo colombiano. Nosotros en este momento somos 14 asociados. ¿Qué hemos hecho? Pues tratar de, lo más importante, pues, estar reunidos. Mira que nos une bastante la producción y nos une bastante la comercialización. Nosotros en este momento, pues, tenemos nuestro punto de venta aquí en el municipio de Cota, en la área Libertador. Tenemos los fines de semana, mercados campesinos, y esta que es una nueva apuesta, que es nuestro mercado móvil. Uno puede venir a comprar acá, aquí en el municipio de Cota, en la tienda Soprocota, pero que próximamente van a poder también encontrar en este carro, en esta tienda móvil, en un esfuerzo que está haciendo la asociación, con acompañamiento de la Cámara, pero sobre todo con acompañamiento de la Alcaldía, de la Gobernación de Cundinamarca y también del SENA. Mire, yo llevo aquí tomate de árbol, llevo tomate chonto, llevo tomate cherry, llevo coles, llevo cebollín, llevo queso, todo, todo, del producto local, del talento local, pero sobre todo producción limpia, porque estamos en estos momentos impulsando la seguridad alimentaria. Y la seguridad no solamente es el acceso a productos, sino el acceso a los mejores productos posibles que alimenten el cuerpo de la mejor forma. Y por eso aquí veníamos también a aprovechar a hacer este mercado de estas huertas campesinas de producción limpia. Mire que todo esto ha engranado y nos mantiene unidos en la medida en que siempre tenemos como un proyecto diferente, un proyecto nuevo que se está gestando, entonces eso amarra, ayuda a amarrar a los asociados. Esto es un gana-gana para todos, buena calidad, buena variedad de productos, pero sobre todo canales de comercialización más cortos. Venir a comprar en la huerta quiere decir que esa intermediación tanta de precio que en muchas oportunidades sucede, se acorta y los beneficios quedan directamente para nosotros como consumidores y para los productores del campo de Cundinamarca.